¿Esa es la movida que he montado? ¿Qué movida he montado? Eso. ¡Holi! ¿Estás en mi colonia? La he visto por ahí y la he tenido. Escúchame, ¿has puesto mis productos de maquillaje? Sí. ¿Pero tú cómo te llamas? Yo, Martina Siempre Happy. No, tu nombre de verdad, Martina es ella. Martina Siempre Happy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martina Siempre Happy, ya te lo he dicho. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Estoy súper feliz y súper happy. Bueno, ya ha venido Naila a mi profesora de matemáticas, porque mañana tengo el examen de los grandes. Y bueno, aquí estamos, Naila. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, preparada para darte clases de matemáticas. A ver si está vendome el día, si no acabamos haciendo baile. No, porque Natalia no viene, está enferma. Bueno, a veces acabamos haciendo baile tú y yo también. Me enseñas bailes, me enseñas cosas. Sí, sí, sí. Cada vez te estás volviendo más bailarina. Bueno, la verdad es que nos tenemos que poner a hacer matemáticas, porque ya son las no me importa hacer matemáticas. Así que bueno. ¿Tú quieres aprobar o quieres repetir curso? Yo quiero que te calles. Bueno, pues me voy y te dejo que... ¡Que no, bombón! ¡Yo te quiero mucho! ¿Tú sabes la movida que hay montada? ¿Qué movida hay montada? Eso. ¡Holi! Pero me pasa si esa es una amiga tuya, ¿no? No, no es una amiga mía, es una niña. Cada vez que, exactamente, lo mismo que yo hice con Alta. Pero ella ha venido y he hecho, quiero que me adoptes. Y bueno, y se ha venido de Ocupa a casa, mira. Se ha traído esto, más una valentía entera. Porque ahora te voy a quedar aquí a vivir. Oye, llevas mi ropa. Oye, ¿qué haces con mi ropa? Yo coge la ropa del armario porque... Pero, escúchame, vale que te quedes. Oye, vale que te quedes. Pues que la ropa es mía. Que no, que es mía ahora, la ropa tú. Que no, tía, o sea, que eso se ha entendido. A ver, chicas, a ver, a ver. Oye, y mis gomas de pelo, chicas, tampoco os disfruta eso. Oye, coge lo primero que he visto por el armario. ¿Ya vas mi colonia? La he visto por ahí y la he tenido que coger. Escúchame, ¿te has puesto mis productos de maquillaje? Sí. Pero a ver, Gala, ¿tú por qué has hecho eso? ¿Por qué quieres ser Martina? Sí. Oye, me encantaría ser ella. Pero, Gala, tú tienes que ser tú misma. Tu propia personalidad. Martina, puedes venir e intentar ser amiga de Martina, pero tampoco tienes que volverte Martina. Yo quiero ser su hermano. ¿Quieres ser su hermana y tú, Martina, qué piensas? Sí, yo, mira, sabes lo que he dicho. Quiero que me ha adoptado. Yo quiero una pasta en las Maldivas. También quiero un poni y, vamos, quiero, vamos, un orangután en mi casa. O sea, que tú no quieres que ella sea tu hermana. Pues no, yo ya tengo subidiente con mi hermana. Pero a ver, también le puedes dar la oportunidad de que os colocáis y algo así. ¡Que no! Martina, escúchame, igual que Arda te aceptó a ti, tú deberías aceptarla. Ya era su hermana, yo. Ya, es que no es nada mío. Pero tú, ¿cómo te llamas? Yo, Martina, siempre happy. No, tu nombre de verdad, Martina es ella. Martina, siempre happy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martina, siempre happy, ya te lo he dicho. Porque ahora me cambia el nombre y estoy muy bono con este nombre. Pues Martina, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Porque ahora hay dos martitas. Pues mira, guapa, me queda mejor que a ti. Pues mira, guapa, me queda mejor que a ti. O sea, que me queda mejor a mí, acabas de decir. Que no, que me queda mejor a mí. Que vale, copia personalidades. Bueno, a ver, Martina, piensa que es una niña pequeña, no pasa nada, quieres ser como tú. Tomatelo como algo positivo, ¿no? Es como si yo no me... Te cojo. ¿Qué niña pequeña, que me llevas solo tres años? Bueno, pero el más pequeño es que Martina. Pues eso, cállate, microbio. Tampoco le habéis así, Martina. Vamos a llegar a una conclusión con todo esto. Tú quieres ser ella, pero tú eres tú. No. Tú puedes ser su amiga. Martina es siempre happy. No puedes ser Martina, porque Martina es ella. Pero tú puedes ser su amiga. No, yo quiero ser su hermana y le he dicho que me adopte. Vale, si quieres. Eres mi hermana, pero te llamas por tu nombre. No, me amas Martina es siempre happy. Que Martina ya soy yo, chicas, que pareceremos clones y no nos parecemos ni en el blanco. Bueno, tú no quieres una hermana gemela. No. Podrías ser tu hermana gemela. Ay, chicas, que pesas las stories, me voy a mi cuarto. ¿Cómo acá tu cuarto? ¿A cuál? Al mío. Pero, ¿y por qué? Un saludo de saludos. Un saludo a Marius. Un saludo a Teresa. Un saludo a Ana Camilo. Un saludo a Valentina Píriz, de Argentina. Un saludo a Gemma. Un saludo a Juan David Reyes. Un saludo a Ana Lidia. Un saludo a María Agustina. Un saludo a Montserrat Néstor. Un saludo a José Martín Rodríguez. Un saludo a Toni Marco. Y muchos besos a todos. Ahora es una ronda de chistes, voy a empezar yo. Mira, va una chica y se va a ir a dar una ruta por la bici y se vuelan los dos ríos. Y dice, bueno, voy a poner mi chocoboyo en la mochila, ¿no? Pues para que así luego me entra hambre. La mochila está más ruta, ¿vale? Va a la bicicleta y se le cae el chocoboyo. Y se le cae el chocoboyo. Casi quito ya. Que me da tentación de comerte. Sigue y se vuelve a caer el chocoboyo. Como te voy a sacar, te voy a hacer algo peor. Y sigue y se vuelve a caer el chocoboyo. Tira para el río. Y lo tira el río. Bueno. Hay uno que dice, me encantan los mensajes de voz. Otro dice, los detesto. Y el otro le dice, esos también me gustan. Espera, chicas, que yo me sueno muy bueno. A ver, cuenta. A ver, siéntate, siéntate aquí con nosotros. Pues mira. La mamá le dice a su hijo, hijo, ¿cómo te ha ido el examen de mates? Y el hijo le dice, pues mira mamá, lo importante es que tengas salud. Eso es lo que me dirás tú, eh, Martina. Vale, espera, ahora os cuento yo. Mamá, mamá, voy a ver, voy a ver una película en el cine con mi amigo. Bueno, va, voy yo. Va uno a la tienda y dice, quería una camiseta de un personaje inspirador. Y le dice, Gandhi. Y dice el chico, no, Mediani. Roberto, ¿cuál es tu verdura favorita? Y el Roberto responde, la zanahoria. Y le dice, pues venga, eletriamela. Y le dice, ahora que lo pienso mejor, es la papa. Ahora me toca a mí, venas de tú. Así dice, ¿cómo te dice un amigo de tus amigos? ¿Cómo te pones el examen de mates? Y le dice el otro, mal. He dejado toda la hoja en blanco. Y dice, yo también, yo también. Y dice, jo, pesas, tío. No, que ahora pensarán que nos hemos copiado. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Este es el mejor que voy a hablar ahora. Básicamente con una parejita en un velero por el mar, ¿no? Y el chico le iba a pedir salir a la chica y le dice, oye, ¿quieres casarte conmigo con el anillo? Entonces, la chica coge a la anillo y le tira el mal. Le dice, si en una semana consigues el anillo, me casaré contigo. Y de lo contrario, toma, va a ti. Entonces, el chico día y noche buscando el anillo, buscando el anillo. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, no lo encuentro. Lo único que he encontrado ha sido, bueno, comprar en la costa un langostino y chico así. Ay, perdona. De esos grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que están en el velo otra vez, al final de semana. Y dice, oye, que no lo he encontrado, no sé qué. Y la chica va partiendo. ¿Sabéis que había ahí dentro? ¿Qué creéis que había? El anillo. No, el chocoboyo. Hasta aquí la sección de chistes. Chistes malísimos, pero lo mío lo mejor. Martina, yo creo que tenemos que robarle el móvil a la niña para saber quiénes son los padres y contactar con ellos. Porque necesitamos saber quiénes son para devolverla a su casa. Es que, a ver, no sé qué se cree imitándome. Es que ni que fuera yo. Martina es una niña. Tío, ponte personalidad, ¿sabes? No pasa... Tú una vez te pensaste que eras miércoles. No pasa nada. A ti te gustaba miércoles y a ella le gustas tú. Ten empatía. Mira, yo se lo que digo. Que si tú hubiese pasado a ti, te hubieses puesto negro. A mí me hubiese gustado. Es bonito que una chica quiera ser tú. Bueno, a ver, nadie tiene que querer ser nadie. Esto va a disfrutar. Anda, tira, tira. ¿A qué te queda? Apáñate tú. Bueno, mira, pues aquí acaba. Si queréis saber cómo continúa la historia, 5.000 likes. Y recordad, siempre happy suscribiros al canal. Adiós. 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 Adiós.